Muy buenas a todos, buenos días. Hoy estamos a sábado, principio de la mañana. Vamos a hacer el reto de flexiones. Hemos vuelto al reto de flexiones y vamos a empezar a ver cuántas consigo hacer. Espero que te motive y espero que tú consigas tu récord personal. Ahí las tenemos. Empezamos. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!